Atino Gang Gang, Neo, I'm a remix, let's go Tú eres la número uno y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro, yeah Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte traje Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8 ni llegamos al motel Comenzamos la nueva y terminamos a las diez AM, cuando la tope y ajena se vienen Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, ah, ah, man Cuando la tope y ajena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene Me voy allí pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los week-ends La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la tope y ajena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la tope y ajena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Baby, pon la alarma que pa' ti madruga Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no se quede Tranquila, no lo deje Eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Ese cule artista me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea todo y vámonos pa' mí con ojo Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco y ajena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se estrepa y dice que ella se hizo nena Yeah, yeah Y ya tú me conoces a 300 por la 11 Me da la vela y llevo antes de la 11 Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo vas a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las 12 A M Cuando la toco y ajena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay Cuando la toco y ajena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che, baby, man Nio Flow, love, movie Okay, Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby, baby Chao Nio, Bad Bunny, baby, baby Che, baby, man Latino, gang, gang Nio J Balvin Yeah, ma Flow, love, movie, yeah Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo